Te va a ir lag, huevón, no grabes Pero no va lag Pero no va lag Baja un poquito No va lag Igual en este mapa está bien utilizado Voy abierto, voy abierto Estoy cerrado Homo abajo Cerrado Homo a L ¿Quién cubre bu de arriba? Yo estoy abajo, yo estoy abajo Lleva un reno de buro Ahí encerrado L, L, L de abierto Eh, toque L, toque L, toque L, su base Abierto, abierto Homo abajo Salió Buda, salió Buda Abierto, 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 abierto Fer He tocado, tocado Abajo, auto rojo Camina Fer, camina, 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 camina Ahí está la mujer al fondo Derecha Derecha Derecha, auto rojo, man ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Derecha Gladio ha ganado Voy abajo Te sigo, te sigo Estaba tirando un monstruo a nadie Va a ser abajo Va a ser abajo Acabo el del gorrito azul ¿Están abajo? Sí Abierto Abierto Abajo Va, 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 suba, 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 suba el del, el de la boina verde Bueno Cerrado, cerrado, cerrado El milor pega, cuidado Bueno Zula ha ganado La misma, la misma Buda, Buda, Buda Abajo, abajo, un sniper, abajo, un sniper Ah, qué mentira Salón, salón 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 Nuestro Pasarela Nuestra base Se tiró para abajo Ahí te sale Arce A la derecha Gladio Ha ganado Yo voy cerrado, yo voy cerrado Me acompaño Cerrado, cerrado Cerrado, cerrado Cerrado, cerrado 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 La bomba ha sido activada Está ahí, está ahí Ahí está abajo Arce Derecha, arriba Derecha, arriba Cerrado 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 El micrófono. ¿Micrófono? El caraco nuestro. Gladio ha ganado. Vamos, vamos, vamos. Chet, uno a cuatro. ¿Quién me cubre abierto? ¿Quién me cubre abierto? Yo estoy encerrado. Yo estoy encerrado. Yo estoy abajo, yo estoy abajo. Estoy abierto, estoy abierto. Él, 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 él L El abierto, el abierto Cerrado a fondo, cerrado a fondo Abierto, al fondo, en L Madre, cerrado a fondo, cerrado a fondo Eh, caracol, pasarela No, mentira Lo te abierto Yo estoy en la base Abajo, nada No toque No, no toque Abierto Abajo, ¿quién está abajo? La bomba ha sido activada Derecharse Lajó con carro Lajó con carro Abajo El radio ha ganado Pasaron por abajo Voy cerrado Voy abajo, voy abajo Voy abierto, voy abierto Eh, eh, cerrado 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 Ruchea Al fondo, al fondo, cerrado Al fondo, al fondo cerrado Abajo, al fondo cerrado Abajo, al fondo cerrado Abajo 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 Descresivo Abajo 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 Abierto, abierto Cerrado, cerrado, cerrado Cerrado, uno, cerrado Tengo uno cerrado Están buggeando Cerrado, cerrado Abierto, abierto, abierto Ah, nuestra base, nuestra base, nuestra base, nuestra base Sale abierto, a Buda, a Buda, nuestra base Toma Sigue Buda Va para abajo, por lo La bomba ha sido activada Abierto, 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 abierto Abierto, abierto, abierto Toma Gladio ha ganado Tonto ca... Voy abajo, voy abajo Me huele el micro, pues ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!, salió un caracol Abajo, hay una, abajo, hay una ¡Vamos! Abajo, carajo Abierto, abierto, abierto Abajo, abierto, abierto, el, 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 el Zula ha ganado Cambiaron a un jugador, ¿verdad? Si, Sylan entró Vamos al cerro Subazo Buen ultima, buen effort No subazo, no subazo, no subazo, no subazo a la mujer ¿Cuánto plato hay? La bomba ha sido activada Viene Salón, viene Salón 1, por abierto El, 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 el Bueno, buenísimo Zula ha ganado Compañó a cerrar Muérdole abajo, muérdole abajo, chicos Cuidado, abierto Cóbrame, cóbrame, cóbrame La bomba ha sido activada Abierto Abierto, 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 abierto Se va para nuestra base Ah, buenísimo Zula ha ganado Verga, 4-9, que asco Vamos, 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 chicos Vamos a hacer Muerta abajo, muerta abajo Buena, buena, buena Yo estoy por cerrado ¿Sigue el micrófono? Muerta, muerta, muerta Planta, planta Lo quemo abajo, lo quemo abajo La bomba ha sido activada Abierto Está abajo, está abajo No, no, no arriba No arriba Buenísimo Zula ha ganado Dale, no se confíen, no se confíen Salda de aline, salda de aline Si, 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 si Nada bien Suba eso, no están viendo Abajo Abierto, abierto, abierto Muerta, guiarse Vayan para un lado, chicos Yo y Fer, estamos en el salón Abajo hay uno, creo Plante, plante, plante La bomba ha sido activada Doble, 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 doble A robo Buenísimo, Arce Zula ha ganado Vamos, vamos, vamos Muero, moverte, hijo de mí Toque cerrado Toque cerrado, toque cerrado Fondo, toque cerrado Fondo No, 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 no Abierto Tu base campeando, tu base campeando Abierto, abierto Dos, 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 abierto Uno estaba adelante Uno estaba adelante Buenísimo, si, top Buenísimo, Fer Buenísimo, a la buena Nuestro caracol, nuestro caracol Nuestro caracol Muerto el de caracol, muerto el de caracol Muerto el de caracol Plante arriba Abajo Buenísimo, muchachos Zula Ha ganado Vamos, vamos, vamos Vamos, carajo Go y sin 2 efe Oh, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, se ha robado El miller, miller fondo abierto, trae dos balas Tranquilo, tranquilo, camina Trato de descontar abajo, Fer Sí, espérate, espérate Cerrado, abierto Abierto, también hay uno Cerrado, al fondo, ¿era? Fondo, abierto, hay uno, dos En su base, en su base Fondo cerrado, fondo cerrado No, amigo Fondo cerrado Cuidado, ahí hay uno arce en su base, campeando Una mujer, está tocada Buenísima, buenísima Cerrado, hay otro Ah, escritorio, escritorio, escritorio No, entró bien, entró bien Cuatro oca, cuatro oca Ah, es el último Pilar medio Pilar medio Buda, Buda Abierto, abierto Abierto, ya te van Sí, abierto, ya te van Ufff Abierto, ¿a dónde es? Timing Abierto ¿Es una escalera? Buenísima esa Venga, otra base Esa es la base La mina estaba en solo Buenísima Ese trae dos balas Ah, no ese No sé ¿Alguien tocó a esa? No, que bueno ¿Qué es orden? Dime Tu sonido La bomba ha sido activada Buenisima, Nawel, buenisima, Nawel, buenisima Eres el mejor, carajo ¿Cómo van, chicos? 8-7 Eres el mejor, Nawel, eres el mejor La bomba ha sido desactivada La bomba ha sido desactivada Ha ganado No, 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 no No, 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 no Te vas repagando abajo, pera Abierto Abierto Suba ese campendo Sí, le subo el ping, le baja Y lo botó Entra, ya está, entra, ya está En su base campeando Él toca Y otro sniper Allá está Uda arriba, uda arriba Ah no, ya se fue Uda arriba, va a pasar el agua Se aventó, se tiró, se tiró Derecha, derecha total Te va, te va, te va Buena Esa estaba en su base, esa estaba en su base Salón, salón, salón Tienes tiempo Creo que derecha total Pilar, pilar, pilar La bomba ha sido activada Bueno, 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 bueno Vamos, vamos Dale, ya no nos sacan otra Cerrado, cerrado, cerrado La bomba ha sido Desactivada Cerrado, tirando granada Cerrado, tirando granada Cerrado, tirando granada Murió, la placa se va para cerrado Cuidado abajo, cuiden abajo Cuidado la base Dale, dale, dale Vamos, vamos Zula ha ganado Vamos, vamos, muchachos Vamos ¿Dónde? Eh, salón No Nos cagan, nos cagan Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Eo, nuestro base, nuestro base Nuestro base, nuestro base Nuestro base, nuestro base Nuestro base, nuestro base Está abierto La bomba ha sido activada Te ayudo, te ayudo para acá Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Eh, métanse, métanse Métanse Campen, campen, campen Campen, chicos Creo que abajo Hagan el tiempo que más puedan Abajo libre El agarró La cogió, la cogió, la cogió La cogió, la cogió rápido Tienen que ir No, no, no Buena, carajo Zula ha ganado Bien, ahí Has ganado Bien, ahí, huevón Buena Bien, carajo Bien, chicos Y la emoción se acabó Bien, chicos Buenísima Dicen mi verga, pero bien Captura, listo Ah, huevón Buena Huevón Uuuu, love it ¿Ven a la cogió? No, no, no No a cogió La cogió ¿Ven a la cogió?